Welcome to Paradise En el día de hoy les vamos a contar una historia de puta madre No como las que ponen en las películas de Hollywood Pero algo un poco diferente Que el perrito nunca se puede quedar atrás Lo mismo comen doritos, carros con frijoles Que cargan un unicornio 18 horas en carro Esta pareja de enamorados Que han tomado la decisión de unir sus vidas para siempre Y salir a explorar el mundo Aquí podemos ver y apreciar la belleza de la naturaleza ¡Ay! Y por supuesto, como un gran reguero de tatuajes incalculables Digamos que ocurren cosas buenas, ocurren cosas malas Y bueno, como pueden ver, por pocos ahogan Pero nada, nosotros seguimos divirtiéndonos y pasándola bien ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Sexy? Yo también, yo también A ver, espérate, mírame Apúrate, que si me sale un cocodrilo me cago aquí mismo Y también sabe nadar A ver Mira un venado Un venado, un venado, un venado, un venado Esto no se veía en Cuba, caballero Esto no se veía en Cuba Se hicieron un montón en maletero y lo he hecho en la parrilla Un poco a dos, me lo veo para salir al día Dímonos que te juguen a meter y foco